Ya no hay excusas para renunciar Llama cuando quieras y esto me puede matar Despiértame después amor Hoy hay frío, hoy hay dolor Llama cuando quieras, que aún viva estoy Y no sé, ya no sé, ya no sé por qué Repito esta historia una y otra vez Voy sola, cayendo No tengo la fuerza para continuar Peleando, intentando no dejar luchar Me abrazas, hoy que muero Mamá cuánto lo siento No estoy sobria, perdí el control Papá cuánto lamento Me acabé todo el alcohol Aquellos que estuvieron Cuando más sentí dolor Lo siento Voy cayendo Otra vez Otra vez Perdóname futuro amor De mi cama te alejé Era tan perfecto nuestro amor Y nuestro pie Perdí personas que amé Cuando me vieron caer Quise ser ejemplo Pero sé que fracasé Y no sé, ya no sé, ya no sé por qué Repito esta historia una y otra vez Voy sola Cayendo No tengo la fuerza para continuar Peleando, intentando no dejar luchar Me abrazas Hoy que muero Mamá cuánto lo siento No estoy sobria, perdí el control Papá cuánto lamento Me acabé todo el alcohol Aquellos que estuvieron Cuando más sentí dolor Lo siento Voy cayendo Otra vez Otra vez Otra vez Yeah Me duele estar aquí otra vez Ayuda buscaré No quise volver a caer Pero ya me perdoné